Gracias por ver el video 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 de estructuras de esta naturaleza, sino una sola pata, algo que se pueda guardar el mismo día, que se ponga en la mañana y se guarde en la noche. Se han pensado cosas ligeras. Finalmente ya lo dijo el director jurídico de la delegación, que se va a hacer una mesa de trabajo en donde la autoridad del espacio público estará participando. Bien, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Pues este, digo, pues mira, agradecerte a ti y al mundo que está detrás de la cámara su pronta respuesta. Si en algún momento fuimos estridentes a las redes sociales, pues tú entenderás que es lo que funciona. Más estridente dijiste que me habían dado dinero. A mí no me ha dado nadie dinero. No hay ningún trámite que se le haya pedido dinero por parte mía o por parte del personal de la delegación. Tú sabes que nos hemos conducido con ética y en estricto apego a derecho. Puede haber errores, pero que haya corrupción o que alguien se está pidiendo. Tú lo colocaste en el Twitch y eso no es cierto. Con signos de interrogación, pero cuestionamos porque se nos hizo muy extraño que sabiendo que nosotros ya habíamos participado desde hace más de tres años en los temas para la recuperación de Mazarik y que estos toldos no estaban contemplados desde antes de la remodelación del mismo corredor, pues sí nos sorprendió que dos años después de terminado el proyecto y de que fueron instalados los enseres, pues entonces ya se procediera a instalar en los rendes que nosotros no probamos y que precisamente fueron modificados porque ese era el proyecto que estaban presentando los empresarios. No era el proyecto ni con la ciudadanía ni era el proyecto con la autoridad del espacio público y en ese sentido fue que se hicieron muchos cambios, también había 90 bahías para autos, se retiraron casi todas, quedaron 19, pero ustedes como empresarios querían 90 bahías que estaban vulnerando al peatón. El proyecto se invirtieron 600 millones de pesos de toda la ciudadanía para hacer un proyecto para la ciudad, para el peatón, no para los empresarios. Ah, ok. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde? ¿Dónde vivo? Ah, rento. A ver, Virgilio, a ver, aquí está el render. Nosotros hemos llegado a este acuerdo de hacer el retiro porque no se ajusta y se va a instalar la mesa. Creo que eso es lo significativo, creo que eso es lo que vale. Yo le agradezco a los vecinos que sean participativos, le agradezco a Roberto Rámez que esté aquí para revisar cómo están, cómo están instalándose las estructuras y si se ajustan. Le agradezco también a la gente en los restaurantes que vengan y también den la cara. Aquí nadie se ha ocultado, ¿no? Aquí están vecinos, aquí está autoridad y aquí están restaurantes. Cuando dicen que el que nada debe, nada teme. Si hay un error, se va a hacer el ajuste correspondiente. Y como prueba de buena voluntad, se están retirando. Yo insisto, aquí en la parte de atrás pueden observar cómo ya empezó el desmantelamiento de una de las estructuras y se va a hacer la mesa. Digo, es lo mínimo después de que hasta ustedes les vieron la cara. Yo quisiera, yo quisiera dejar... No, no les vieron la cara. No, no les vieron la cara. No, no les vieron la cara. Antes hicimos hacer la revisión. Ya están pasados 48 horas. Tampoco ha sido una semana. Perdón, Maite. Sí, yo quisiera nada más decir una cosa que es muy importante y que es... Invitamos a los vecinos de Polanco a que cuiden el espacio público. No nada más a los de Polanco, a los de toda la ciudad. Porque las autoridades no van a cuidar, no tienen capacidad para cubrir toda la problemática que se pueda dar una delegación como los vecinos y la pueden cubrir. Los vecinos de Polanco no tenemos nada en contra de los restaurantes. Nosotros somos los principales consumidores. Pero sí, que si un proyecto como Mazari, que llevó 500 millones de pesos, se hace con unas ciertas características, que nosotros fuimos de los principales impulsores, pues se respete y se logra una armonía para todos. Bien, pues no sé si haya preguntas. Si no, para allá, vamos a seguir. Nada más dicen que estamos yendo bien, ¿no? Yo creo que dicen que hay que respetar la ley y yo creo que hay que recalcar la mesa de trabajo, ¿no? Lo instalamos. Va a ser con CEDULI, va a ser con sitios patrimoniales, con el espacio público y va a ser con nosotros. Y la secretaria de gobierno que ya estaba aquí, pero tuvieron que... Con lo que guste. La mesa está abierta. Gracias. Gracias.